Ahora que está prohibido el transporte público, las combis, las cústeres, una bonita manera de trasladarse, siempre y cuando tengas tu pase, es hacerlo en bicicleta. ¿Se ha metido? ¿Ya ha cerrado? Estamos en la avenida, bueno, en el colegio La Gran Unidad. Estamos con dirección al centro de la ciudad. Han prohibido el transporte público y una buena opción para poder circularnos y mantener la distancia. Porque si tú subes a un vehículo de transporte público en una combi o una cúster, estás muy cerca y no estás más del medio del metro de distancia. Y estar en una bicicleta creo que es una forma de transporte en la cual puedes prevenir el contagio del coronavirus. Semáforo, semáforo. Desde, exactamente desde el Badén, a este lugar, al Seguro Social ya casi. No me he demorado ni cuánto, ni cinco, ni siete minutos. Estamos en la calle Jerusalén. Ahora que está prohibido el transporte de combis de cúster, una forma saludable de transportarse, siempre y cuando tengas tu autorización, es hacerlo en bicicleta. Esta es la calle Álvarez Tomás. Libre de vehículos. No sé si se logra ver aún, pero por esta zona era la ciclovía. ¿La logran ver? Sí. Sí, por aquí era la ciclovía. El partido de la avenida Jesús. Me he ido, otra dice. Me he ido al centro, a la plaza de armas. No he hecho más de diez minutos. Ahora estoy por Orameño y me estoy yendo como con dirección a la plataforma de Andrés Avelino Cáceres. Algo que siempre debemos tener en cuenta es esto. Usar nuestro casco de seguridad. Muy importante. Y siempre, siempre, por más que maneje en bicicleta, no se deben olvidar de ponerse su mascarilla de seguridad. Miren las bicicletas ahí al frente. Pasa una. Aquí viene otra. Pasa otra. Ni siquiera le he agarrado. ¿Se ha metido? ¿Le ha cerrado? ¿Le ha cerrado? Me ha cerrado. ¿Está bien? Se supone que ya está teniendo. ¿Pero está bien, señorito? ¿Está bien? La rodilla me ha hecho. A ver, a ver, detengan su ratito. Sí, sí, sí. No le agarró. No le agarró. Ya se ha frenado. Ahí se ha agarrado en el carro. Sí. ¿Después de cuánto sale en bicicleta, señorito? Ah. ¿Después de cuánto sale? Uy, ya años. ¿Le ha desempolvado? ¿Le ha desempolvado? ¿Hasta dónde se va? Yo le miré a él, yo quería parar, pero como él, él, se supone que yo tenga la preferencia, me avancé. Por favor, señorito, por favor. ¿Se meten ahí? Espera, espera. ¿Tu mamá y Samantha? ¿Tu mamá y Samantha? Sí. ¿Tú lo vas a hacer pasar? Ábrelo. Ya, gracias. Miren. Ahí la gente está esperando para poder ingresar y sacar sus cosas. Y así luce hoy la plataforma Andrés Avelino Cáceres. Todos los puestos cerrados. En todas las tiendas cerradas, nadie aquí en el principal centro de bastos de Arequipa. Miren, aquí lo único que están haciendo es que los comerciantes puedan sacar sus productos, nada más. Se están retirando. Miren. Así luce el Avelino. Cerrado. Ni un puesto de venta abierto. Acá, siglo XX del Avelino. Cerrado. Aquí es donde todas las mañanas llegan camiones con productos por Bayor. Y hoy luce así. Completamente vacío. Yương. Mi pinochito. Ah, no me he tal howling. No me ha fal entered igual. El pinochet. Se caíó. Se caíó.